Lo que encontramos en este libro, en apoyo a Darwin, es el primer estudio que apoya las ideas de Charles Darwin. Es un estudio que fue realizado por el médico y biólogo alemán Fritz Müller desde Brasil, donde había emigrado en 1852. Y ahí aplicó las teorías de Darwin, que en ese momento estaban muy departidas, lo aplicó a su propio estudio, a su campo de estudio, para ver si eran teorías válidas o no. Comenzó con los estudios de farmacía, luego él estudió matemáticas, medicina, ciencias naturales en diferentes universidades en Alemania. Pero él, sobre todo en el contexto de sus estudios de medicina, él chocó con el dogma religioso. Müller era una persona bastante independiente, libre pensador. Lo que a mí me impactó, tengo que decir, es la manera como Fritz Müller y Charles Darwin desarrollaron esta colaboración científica, pero también una amistad. O sea, yo podría decir que es una amistad a lo largo de tantos años, en los que ellos llegaron a ser muy importantes uno para el otro. Eso también se refleja en la carta que Fritz Müller escribió justo cuando falleció Darwin. Él decía que le veía como un segundo padre. Y yo creo que eso también es importante. Ha sido una amistad que ellos lograron establecer sin haberse jamás, jamás se han visto en persona. Eso no era posible. Sí, yo creo que eso es un libro que puede ser de interés, por supuesto, para los del sector académico, para las personas que se dedican a los estudios de biología, de estudios de cuestiones ecológicas, zoologos. Pero aparte de eso, yo creo que puede ser de interés para todas las personas que les interesa la ciencia, en el sentido más amplio, los procesos científicos, que se interesan por, sí, la flora y la fauna también, pero también la correspondencia, un poco lo que hoy hacemos con internet, cómo eso se desarrollaba en el siglo XIX. Y ver cuáles son las cuestiones que hoy día son muy distintas, pero cuáles son las cosas que ya en el siglo XIX, con los medios que tenían, pues ya desarrollaba la gente. Y algunas preguntas son o siguen siendo las mismas, que nosotros hoy día con otros medios, con otros métodos, con otros herramientas científicos o técnicos, podemos hacer de una manera distinta. Pero las preguntas son similares. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la ciencia debería estar desvinculada de otros intereses? ¿Hasta qué punto tenemos que realmente proteger lo que es el proceso científico o el rigor en el proceso científico? Para que no haya otros intereses que se incorporen en este proceso. Müller como persona es básicamente desconocido. Entre los biólogos y sobre todo las personas que trabajan en zoología o estudios ecológicos, a ellos les suena el término mimetismo Mülleriano. O sea, el término sí, pero no conocen la persona que hay detrás. Y es lo que a mí me parece muy, muy interesante. Quizás para mí, como no soy bióloga, sino mi trasfondo es la historia de la ciencia, entonces a mí es eso lo que me parece más interesante, la persona detrás, la vida, el afán de Fritz Müller. Entonces por eso lo que yo también pretendo con esta edición es mostrar algo más la persona que hay detrás de este término.